...pues los 50 años se han llevado muy bien... ...porque parece que el tiempo pasa... ...pero bueno, nosotros seguimos aquí... ...la verdad es que, a veces pues como todo... ...se hace una vez un poquito más pesado... ...otras veces menos... ...pero la verdad es que nosotros por lo menos... ...bastante bien. Hay de todo en la vida, o sea... ...hay rato bueno y rato malo, pero bueno... ...haciendo valoración, son los malos buenos que los malos. Pues la clave es hablar, discutir... ...de vez en cuando, porque se discute también... ...y mucho amor, y con amor... ...porque nos queremos y ya está, y queriéndose y ya está. Si no hay amor y respeto no hay nada. Yo creo que para que estés 50 años... ...hay que dar siempre la razón a la mujer... ...y luego haz lo que te dé la gana... ...pero la razón hay que dásela siempre... ...esa es la base fundamental. Yo digo que no, que yo creo que... ...no, yo creo que... ...llevándonos bien, él... ...me responde a mí, yo le respondo a él... ...hay que ceder muchas veces... ...y yo creo que es lo más importante. ¿En 50 años se mantiene el amor? Sí, 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 a tope. Es la segunda edición que realizamos... ...desde el Ayuntamiento de Escuela Braga... ...desde la Concejalía de Mayores... ...la verdad que el primer año tuvo muy buena aceptación... ...de hecho, a la vista está... ...que se ha duplicado el número de parejas... ...hemos pasado de 17 a 29... ...con lo cual tiene muy buena aceptación... ...por parte de todos los mayores... ...en qué va a consistir el acto. Bueno, pues el acto va a consistir... ...en hacerle un homenaje a aquellas parejas... ...que hayan cumplido 50 años de casados... ...en el año 2020... ...se le va a hacer entrega de un ramo de flores... ...a las mujeres... ...y una figura a la pareja... ...50 años de casados... ...la verdad es que es para celebrar... ...y a lo grande... ...como vamos a hacer esta tarde aquí. ...hombre, yo le digo una cosa... ...yo, no sé si habrá otra vida... ...pero si hay otra vida... ...yo la busco para casarme otra vez con ella... ...eso seguro". Pues en un día como hoy... ...el Día de los Enamorados... ...para nosotros es un placer... ...celebrar el 50 aniversario... ...las bodas de oro... ...de más de 29 parejas de nuestra localidad... ...que nos han dicho que celebran... ...esas bodas de oro... ...y queremos compartirlo con ellos... ...queremos hacerle un homenaje... ...en una segunda edición... ...el año pasado fueron 17... ...y como veis vamos aumentando... ...el número de parejas que llegan... ...a esa mayoría, a esa madurez... ...en la pareja... ...y bueno pues desde mi punto de vista... ...como alcalde... ...simplemente felicitarles... ...felicitarles toda esta larga trayectoria... ...50 años juntos dos personas... ...me parece que es un... ...bueno pues una fantástica noticia... ...y un fantástico evento... ...que hay que celebrar... ...y compartimos hoy con el resto de mayores... ...que participan en los centros de mayores... ...de nuestro municipio... ...con un gran espectáculo... ...es para celebrarlo y para homenajear... ...que hoy es su día... ...¿qué le parece que el ayuntamiento haga este homenaje? ...ay estupendo... ...por lo menos tenemos un alcalde... ...que se acuerda de los mayores... ...para estas cosas que son muy importantes para nosotros... ...bien, bien... ...una actividad que está bien... ...que es un alivio para... ...que se acuerden de las personas mayores... ...eso está muy bien... ...a mí me ha hecho mucha ilusión... ...la verdad que sí... ...me enteré el año pasado... ...y quería que pudiera ser el mío también... ...y él he logrado... ...¿dónde está el secreto de estar 50 años juntos? ...pues en la tierra de afroja... ...y saberlo llevar... ...aguantando mucho... ...aguantando mucho... ...por ambas partes... ...bueno, habrá algo de amor también... ...me imagino, ¿no? ...claro, por supuesto... ...si no, no estaríamos juntos... ...hombre, aguantarse uno a otro... ...con lo bajo... ...el poder aguantarnos... ...y el ceder... ...unos y otros... ...pero felices, les veo felices... ...ah sí, muchísimo... ...qué gusto verte... ...pasa y quédate... ...quígame en ti ha tenido... ...juelcao... ...y el cabaret, al cabaret, al cabaret... ...bártela de los viejos, madame... ...sí, el rey de Sanchez, hermano... ...¿estáis bien? ¡Sí!